María José Navajas, que es cofundadora de Padres Organizados. María José, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, mucho gusto. Mirá, la verdad que tenía como una idea de lo que iba a ser esta conversación, pero dos cuestiones. Una columna que está publicada desde ayer en Clarín, que llama la atención sobre lo que considera el articulista, fue la caída de atención de los padres con respecto de la calidad de la educación, y la otra, un hecho que ha ocurrido acá en Mar del Plata, lamentable, de un colegio parroquial, el colegio de Don Bosco, donde a partir de un desafío de TikTok, jóvenes que todavía no saben quiénes son, provocan una explosión que la ha dejado sorda de por vida a una chiquita de 15 años, que destapó en Mar del Plata, tengo acá una cantidad de mensajes de situaciones que están pasando en distintos colegios con un descontrol generalizado, ¿no? Parece ser como que la característica post-pandemia es el descontrol en los colegios y conducciones o docentes que simplemente están como espectadores de lo que ocurre, ¿no? ¿Qué están viendo ustedes en este sentido? Bueno, lamentablemente es un problema grave, extendido, como decías, y bastante complejo. Seguramente parte de la explicación tiene que ver con el arrastre de la situación emocional de lo que significó el encierro primero, después el encierro del colegio para los chicos, el discurso permanente del miedo, de la responsabilidad de cuidar a los otros, o sea, todo lo que se fue acumulando en la cabeza de los chicos seguramente es parte de la explicación, habrá chicos que venían con situaciones previas que fueron desatendidos también porque se interrumpieron terapias, habrá situaciones que se desataron durante la pandemia y no fueron atendidas, y sumarle a todo esto que, bueno, las escuelas tuvieron que, digamos, recibir una situación para la cual no estaban preparados, con docentes que probablemente también en gran parte agobiados, por lo que tuvieron que sostener la escolaridad virtual, remota, con sus propias experiencias personales, familiares, de atravesar la pandemia, y bueno, las escuelas quedaron, yo siento que quedaron solas, digamos, no les, desde las respectivas autoridades responsables, digamos, a nivel local, nacional, no se les otorgó herramientas extras ni un acompañamiento para dar respuesta a una situación que no era difícil de imaginar, ¿no? Entonces, sí, es muy preocupante y lamentablemente también tiene mucho que ver el acceso que tuvieron los chicos con bastante liberalidad a la tecnología, a las redes sociales, que se convirtió como en el acceso al mundo que les estaba vedado durante el tiempo de confinamiento, ¿no? Claro, sí, sí, por supuesto. Ahora, también hay, digamos, como una cuestión ideológica de ceder la autoridad, ¿no? De actuar en una suerte de emparejamiento, es decir, mi percepción personal es que hay que recuperar el criterio de autoridad que en la Argentina, a partir de un discurso político, está visto como una cuestión fascista, cuando es una cuestión básica de orden democrático. Sí, por supuesto. O sea, la idea de autoridad cimentada, digamos, en el respeto mutuo, en lo que significan los roles diferentes, no es lo mismo el rol que tenemos nosotros los adultos, los padres, los docentes, que tienen los chicos, está clarísimo, cada quien tiene sus deberes y obligaciones y derechos, por supuesto, pero no se puede equiparar, porque ahí los chicos realmente quedan solos, porque ellos no tienen herramientas para hacerse responsables de situaciones que no están preparados, ¿no? Entonces, los primeros sacrificados ahí son los chicos, con esta idea de falsa, digamos, de democratizar las relaciones, de falsa idea, ¿no? De ponerlos en pie de igualdad a ellos, porque ellos necesitan la guía, el acompañamiento y los límites bien entendidos. Bueno, y sí, es algo que, eso como vos decís, bueno, es algo que viene desde antes, se terminó de desdibujar, creo, y no hay respuestas claras, y las autoridades deberían, las autoridades, digamos, elegidas, que tienen que cumplir una función, que están cumpliendo, digamos, cargos en los diferentes ministerios, en las escuelas, en las direcciones, las conducciones, los gabinetes psicopedagógicos, tienen que ejercer el rol de adultos, de adultos responsables, de entender que están frente a un niño, una persona en desarrollo, y que necesita un acompañamiento y los límites, claro. Sí, desde allá que sí. ¿Qué está pasando con padres organizados hoy? Bueno, mira, por un lado, atajando, digamos, las situaciones de coyuntura, ¿no? Esos problemas, esas noticias que nos conmueven, que surgen relacionadas con situaciones de violencia, ya se está haciendo un seguimiento en algunos medios sobre el impacto emocional, el incremento de los casos de depresión, de ansiedad, de intentos de lesión, eso es un tema muy grave también, que le damos seguimiento desde las redes. Y el otro tema es que estamos tratando también de mirar un poquito más a mediano y largo plazo para discutir de manera más profunda y sostenida el tema de la educación, ¿no? ¿Qué esperamos para nuestros hijos? ¿Qué tiene que ofrecer la escuela del futuro en la Argentina? Si queremos recuperar lo que alguna vez significó la educación en la Argentina. Sí, desde allá que sí. La educación, que es un factor central de la construcción de lo que la Argentina, pese a todo, sigue siendo hoy, ¿no? Sí, yo creo que estamos consumiendo los saldos de esa educación de calidad extendida, que nos formó, que nos brindó un capital humano muy valioso, en términos comparativos con la región, y que en las últimas décadas hemos venido dilapidando eso, y bueno, es urgente tomar cartas en el asunto y pensar que hay cosas que tenemos que resolver de manera urgente, y hay otras que se tienen que trabajar a largo plazo, y que eso requiere compromiso y paciencia de todos los involucrados en el tema. Sí, sin duda, sin duda. María José, muchas gracias, que tengas una buena jornada, muy amable. Igualmente. Bueno, María José Navajas, cofundadora de Padres Organizados.